de la recepción y dejando ya de lado el tema del torneo de Santos Laguna y la goleada vergonzosa ante el Toluca. Pues desde hace días viene surgiendo una información de Sudamérica, hoy lo vi ya con cierta intensidad y se trata del tema de Mateus Doria. Ok, ¿qué dicen? En Sudamérica dicen, Fluminense estaría en interesado en Mateus Doria ante la lesión de un defensor central que tienen ellos y se en busca de reforzar el sector defensivo, sobre todo tras la lesión de Manuel, el Fluminense vigila algunos nombres en el mercado. Uno de los deportistas sondeados y que generó interés fue el defensor Doria, actualmente en Santos Laguna de México, según IG Sport, además del tricolor de Dadas Laranjeras, Cruzeiro fue otro club brasileño que sondeó al jugador. Esto es lo que yo les decía que había sonado hace... Sí, hace la semana pasada. Una semana, dos semanas. Hasta el momento ninguna de las propuestas, bueno, ninguno ha avanzado en estas propuestas. O sea, no ha habido una propuesta formal. Sí, ahí solo se habla de que lo tiene Fluminense en carpeta, hay que... muchos dirán, pero pues si ya está a mitad de torneo, la Liga MX, ¿cómo puede ser esto? Bueno, esto se puede dar, o sea, no precisamente la negociación de Doria, sino un fichaje para los clubes brasileños, porque su campeonato empieza en marzo, entonces ellos todavía están en ese proceso de... de terminar de armar sus planteles, y por ahí, pues obviamente a ellos no les importa ya si el jugador está viendo actividad en... ¿Y el Fluminense es un equipo rico? Pues yo creo que como un León, un Pachuca, sí. O sea, sí podría pagar unos 12 millones de dólares por... ¿Por qué 12? ¿Esa vale Doria? ¿Le pueden poner eso? Sí, sería una locura. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale el contrato podría tener eso? No es Flamengo ni es Palmeiras. Por eso. Entonces... No, dudo que a ese precio, la verdad... Yo creo que lo están sondeando para cuando termine el torneo con Santos. Que también podría ser, porque el mercado con ellos también se vuelve a abrir a mitad de año. Y caemos a lo mismo, ¿cuál ha sido la línea más golpeada y más criticada en este Santos de este torneo? Sí, justamente la defensa. La defensa. Entonces, yo dudo que en estas alturas quieran vender a Mateus Doria por la cantidad que sea. Sí, sobre todo por lo que está sucediendo, ¿no? En este momento, sí, no. Porque acaba justamente de regresar porque no estaba haciendo bien las cosas, Félix. Entonces, creo que desprenderte de Doria. Sí, gracias. Ahorita, de acuerdo a Transfer Market, Doria, ¿qué está valiendo? 4.5. 4.5. Creo que incluso Santos, si tiene un interés por venderlo, podría ser de que sí, pero deja que termine el torneo, ¿no? A lo mejor, y ya a lo mejor tasarlo ahí en unos 6 millones, 7, que ya son bastante atractivos. Ahora, ¿vería inconveniente ustedes? Yo, evidentemente, ahorita no, porque estamos viendo que no hay defensa, si dejar ir a Doria sería un error, pero darle una refrescada a la defensa a mitad de año. Sí, mira. Sí, yo creo que sí. En el caso de Doria, no sé qué tanto quiera él seguir aquí en Santos Laguna, por todo lo que se ha generado, se ha dicho, la salida de Orrantia, a lo mejor ya también la pérdida de liderazgo dentro del plantel, para el término de este torneo, a lo mejor él quiera salir, porque también tiene mucho tiempo ya en la institución, ¿no? En la institución guerrera. Entonces, por ese lado yo lo veo más viable. En el tema de que se tiene que renovar la defensa, era un tema que estamos sacando en la recepción radio, de que pues Doria, si sigue jugando, sigue teniendo, pues, o elevando su nivel, es uno de los candidatos a salir, y se tiene que renovar esa línea defensiva. El caso de Félix Torres, pues va a ser más complicado, porque ha tenido un bajón, no se ha le visto esa calidad, que también nosotros decíamos que esa calidad le puede dar para llegar a Europa, entonces, yo también lo veo complicado, y la edad de Hugo Isaac Rodríguez, que cada vez está haciéndose más... Te estás diciendo viejito. Pues está creciendo, está cumpliendo edad y en el fútbol llegas a un rango donde puedes mantener esa situación. Sí, o sea, estamos hablando de que los tres defensores centrales no te están dando esa garantía que sí te dan dado las defensas que han ganado campeonatos, ¿no? La dupla con... Izquierdos-Araujo. Izquierdos-Araujo e Izquierdos, o Izquierdos-Alcoba, Valoy y Galindo. Hoy, pues parece que de los tres, salvo Hugo, que es el que ha sido más regular, pero la edad también es este problema, entonces, ninguno de los tres te da esa sensación de que seguramente se podría quedar de cara a... Pero en el caso de Hugo, creo que todavía se puede aguantar un año o incluso un poco más y el jugador decide, no sé, eventualmente quedarse aquí y retirarse aquí. Sobre todo porque con él ya no hay negocio. Pero creo que él todavía es un jugador que se puede aguantar y puede sostener su nivel por lo menos un año más, y yo creo que sería muy complicado que Santos se deshiciera en un mismo mercado de dos defensas centrales. Sí, exactamente. Eso también lo veo complicado, sería en este caso uno, y yo creo que el más viable es Doria. Y hablando en el tema de Hugo y César Rodríguez, pues a lo mejor ya para ir visualizando esa situación que llegue un momento de que ya también Hugo salga del instituto por la edad, pues ya tener ese jugador listo para el que venga también reforzarlo. Entonces, sí es llevarlo poco a poco. Y porque creo que con este comentario que iba haciendo, creo que tampoco es descabellado pensar que si en un mismo mercado de fichajes no te deshaces de dos, a lo mejor sí que en un mercado te deshagas de uno y en el siguiente del otro, y ya a lo mejor en ese momento ya tienes una defensa central más sólida con dos personas de mayor renombre quizá, probablemente uno más que otro, pero ya de alguna manera te quita de problemas porque puedes decir, bueno, ahí sigo teniendo a Hugo, por ejemplo, y si viene un canterano por ahí, mucho mejor. Digamos, de renombre no, mejor adaptado ya al sistema y al fútbol mexicano, a lo mejor ya va encaminado a esa renovación que mucha gente ya está pidiendo.